El Ejecutivo, a través de su ministro de Hacienda, presentó los gastos e inversión que tratará de ejecutar para el año 2020. En comparación al presupuesto 2019, habrá una reducción de aproximadamente 200 millones de dólares. Las proyecciones de gasto público para el 2020 parten de la certeza en la capacidad administrativa de generar los montos de ingresos estimados. El gobierno del presidente Nayib Bukele, con una nueva visión de país, ha proyectado que para el ejercicio 2020, el presupuesto asciende a 6.426.1 millones de dólares, lo que se ejecutará con una estrategia eficaz, transparente y eficiente, enfocada en que son recursos para dar viabilidad a las prioridades operativas e iniludibles del país. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, encabezada por los jefes de fracción de los diferentes partidos políticos, fue la encargada de recibir el proyecto de ley que deberán analizar y discutir, sobre todo por el enfrentamiento que existe con el presidente Nayib Bukele, pues según los diputados hermanatarios, debe justificar cada centavo que les vayan a hacer aprobados. El presupuesto del ramo de educación se eleva a 1.039 millones, lo que representa el 3.75% del PIB, de los cuales 28.7 millones serán destinados para obras de reconstrucción y mejoramiento de escuelas a nivel nacional. En el presupuesto 2020, se fortalecen las asignaciones para la Universidad de El Salvador en más de 100 millones de dólares. En el ramo de salud, se incrementan los recursos hasta por un monto de 85 millones para lograr el máximo abastecimiento de medicamentos. Además, se incorporan 1.209 plazas para reivindicar laboralmente a internos y estudiantes en servicio social, quienes actualmente no tienen remuneración y a la vez se destinan 2.7 millones para programas de rehabilitación y prótesis. El proyecto de presupuesto cubre el 100% de la alimentación para personal de la PNC y elementos de la Fuerza Armada que participan en el Plan de Control Territorial. Algunos elementos a destacar es que en el presupuesto 2020 no se contemplan fondos para los gastos reservados de la presidencia, o en otras palabras, la famosa partida secreta. Según el presidente, por primera vez en la historia, se elimina uno de los portillos de la corrupción, pues quedan únicamente los gastos de la OIE, que también serán auditables. Por primera vez en la historia, se elimina la partida de gastos reservados y se reduce a la mitad el presupuesto del organismo de inteligencia del Estado. Días atrás, Nayib Bukele manifestó que este presupuesto incluye un aumento para la PNC en todas sus ramas, Fuerza Armada y Dirección de Centros Penales. Cubre el 100% del bono que se entrega trimestralmente al personal operativo, administrativo y técnico de la PNC y de la Fuerza Armada a través de la contribución especial a la seguridad e incorpora 1.300 plazas destinadas a centros penitenciarios a nivel nacional. Por primera vez, también se están asignando recursos para el financiamiento de la Política Integral de Desarrollo Infantil hasta por un monto de 80 millones de dólares. La inversión pública del presupuesto asciende a 1.243.13 millones, incluyendo los montos de infraestructura del FIDL, FOBIAL y FODES. Y es necesario acotar que en el año 2020 la deuda pública del sector público con respecto al PIB se reduce. Por otra parte, las metas y límites de los principales indicadores fiscales para el ejercicio 2020 son coherentes con lo que mandata la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece una etapa de consolidación de las finanzas públicas por un periodo de cinco años hasta el cierre de 2021. En el caso de educación, y por primera vez el gobierno otorga un presupuesto a la UES mayor a 100 millones de dólares. En total dijo que se invertirán más de 1.000 millones de dólares en el rubro de educación. Debemos ser sinceros en expresar que estamos conscientes de las necesidades de recursos de los diferentes ramos de la administración pública. Pero se ha priorizado los gastos y la inversión para impulsar el desarrollo social, principalmente en seguridad, defensa, educación y salud. Por todo lo anterior, consideramos que para lograr una gestión eficiente en cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales del nuevo gobierno, es necesario potenciar el crecimiento para un desarrollo económico y social equilibrado y sostenido. El diputado Alberto Romero, en su calidad de vicepresidente de ese órgano del Estado, explicó que la propuesta deberá ingresar con formalidad a la Asamblea cuando el Pleno la conozca en la sesión plenaria del próximo jueves. Informó Paray TV Noticias, Gilson Rodríguez. ¡Gracias!